En el último año hemos tenido inundaciones muy importantes, sobre todo en la ciudad capital, debido a la subida del río Paraguay. Hemos tenido en Asunción, en la ciudad, unas 17.000 familias afectadas. En ese proceso se ha relocalizado a una gran parte de estas familias a lugares no inundables, a zonas no inundables, generando medios de vida en estas zonas nuevas no inundables y aportando de alguna manera el Build Back Better, que le llaman dentro de lo que es la herramienta del PDNA, dentro del proceso de recuperación, una recuperación mejor, que mejora la situación anterior al desastre. Cuellos de botella. Cuesta mucho lograr que la gente salga de sus hogares de un día para otro. Es muy difícil. La gente se apega mucho, obviamente, a lo poco que tiene. Y bueno, eso hace que el reto sea muy grande en términos de convencer de alguna manera a la gente a que debe ser relocalizada para que su calidad de vida mejore. El PNUD es uno de los socios más importantes en este momento del gobierno, junto con otros actores humanitarios, de la sociedad civil, etc. Pero creo que el aporte más importante del PNUD en este proceso de recuperación ha sido el acompañamiento técnico en todo momento y el asesoramiento durante todo el proceso al gobierno, al Estado paraguayo. Básicamente se ha logrado una recuperación de medios de vida, una normalización de alguna manera de ciertas actividades previas a la inundación y sobre todo, y creo que lo más importante, la instalación de capacidades en los gobiernos, en los gobiernos locales y el gobierno central de poder estar preparado para este tipo de situaciones. ¡Gracias!